Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La Palabra de Dios nos dice, Hebreos 1, 1 y 2. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la linda experiencia que hemos tenido durante toda la semana. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo y gracias, Dios, por su compañía bendita. En esta hora le rogamos, Padre Eterno, que su bendición descanse sobre cada amigo y amiga presente, sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también que su bendición alcance a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas, Señor, reciban bendiciones abundantes. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La Praxis del Nombre de Jesús. Y hoy, el título para esta hora es Dios nos ha hablado por el Hijo. Cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 4, encontramos al autor del libro de Hebreos hablándonos de Cristo Jesús. El libro de Hebreos en realidad es una cristología. El capítulo 1 presenta a Cristo como superior a los ángeles. Y cuando usted lee el capítulo 1 como manera de introducción al libro, de entrada al libro, descubre una descripción maravillosa del Señor Jesús. Dios nos ha hablado por el Hijo. La frase que nos interesa está en el versículo número 2 y el versículo 2 dice En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 1 dice Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De muchas maneras, de muchas formas Dios nos ha hablado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y habló con Adán y Eva. Cuando la experiencia de Noé, Dios vino y habló con Noé. Cuando la experiencia de Abraham, Dios vino y habló con Abraham. Dios habló con Isaac. Dios habló con Jacob. Y cuando había que sacar al pueblo de Egipto, Dios vino y habló con Moisés. Y cuando Moisés murió, Dios habló con Josué. Luego habló con los jueces, habló con los profetas. Dios siempre ha hablado. Cuando llegamos al libro de Malaquías, hay un silencio de 400 años. Se conoce como período intertestamentario. Sin embargo, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice San Mateo, y el cielo se abrió y el cielo se abrió. ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios habló desde el cielo diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. 400 años de silencio, de Malaquías hasta San Juan el Bautista. Y ahora Juan comienza a presentar la palabra de Jehová. San Juan capítulo 1, versículo 33, 34. Juan dice, Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, Dios habló con Juan. Juan se levanta ahora como la voz de Dios. Se levanta como el profeta de Dios. Jesús dijo, Ningún profeta se ha levantado más grande que Juan. Jesús expresa la importancia y la trascendencia de Juan. Y Juan dice que él solamente es uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Dios ha hablado. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha buscado al hombre. El hombre nunca ha buscado a Dios. Desde el Génesis hasta hoy, Dios siempre busca al hombre. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El ser humano no produce lo bueno. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice claramente, Todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. En otras palabras, todo lo bueno viene de Dios. Si usted está aquí, es por Dios. Si usted se quedó aquí, es por Dios. Si usted es cristiano, es por Dios. Si usted recibió perdón de los pecados, es por Dios. Si su vida ha sido cambiada, es por Dios. Usted no tiene ningún mérito, querido. El mérito se lo lleva Dios. ¿Sí o no? Lo único que nosotros podemos producir es pecado y maldad. Todo lo bueno que nos ocurre, lo produce Dios. Dios siempre ha hablado. Ahora, cuando estudiamos un poco la Biblia, descubrimos que, número uno, Dios nos habló primero a través de lo que se conoce como revelación general. ¿Revelación cómo? General. La revelación general da a conocer a Dios. Se le llama revelación general a la creación. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Vamos rapidito. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Tenemos que hablar hoy. Dios nos ha hablado por el Hijo. Pero entendamos cómo Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Aunque Dios había hablado, los hombres no quisieron escucharle, no quisieron entender. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios, ¿qué cosa? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pregunto, ¿se reveló Dios, sí o no? ¿Se dio a conocer Dios, sí o no? En la creación se reveló Dios, sí, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dios se reveló, Dios se dio a conocer, en la creación se dio a conocer, y aquellos que lo conocieron no quisieron glorificarlo. ¿Qué significa eso? No quisieron mostrar los perfiles, las virtudes, las características, las bellezas, la santidad de Dios. Y entonces, su necio corazón fue entenebrecido. Pregunta número uno, ¿dice la Biblia que conocieron a Dios, sí o no? Sí. Pregunta número dos, ¿dice o no dice la Biblia que rechazaron el conocimiento de Dios, sí o no? Cuando leemos a Mateo, capítulo 24, versículo 39, vemos que Cristo dice, y será como en los días de Noé. Cuando leemos a Pablo, Pablo nos dice que así pasó en los días de Noé. Y fueron descendiendo, 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 dieron seis pasos descendentes. Número uno, no quisieron darle gloria a Dios, su mente se llenó de tinieblas. Hoy día, ¿no le parece que las personas que están haciendo lo mismo? Sí o no. ¿Y de qué estás llenando su mente? De tinieblas. No le dieron gloria a Dios, no glorificaron a Dios. No quieren revelar la belleza del carácter de Dios en sus vidas. Quieren vivir como a ellos se les ocurra. Sin embargo, recuerden que tenemos que hablar de que Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Hay una serie hermosa que grabamos sobre el libro de Romanos. Bueno, una serie hermosa sobre los romanos, sigamos con esto. Número uno, Dios se dio a conocer a través de la revelación general, a través de la naturaleza. Número dos, ¿nos ha hablado Dios a través de su palabra sí o no? La revelación especial. La Santa Biblia nos dice, la Santa Biblia nos relata, la Santa Biblia nos presenta cómo Dios se ha relacionado con el ser humano. No, no, cómo el ser humano se ha relacionado con Dios. ¿Quién creó al ser humano? Dios. ¿Cuándo pecaron, quién busca al ser humano? Dios. Así que la Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. Yo pregunto, ¿siempre ha buscado Dios a los seres humanos? ¿Sí o no? Sí. Así que la Biblia me cuenta la historia de Dios con los seres humanos. Ya hablamos aquí de la voluntad de hecho y la voluntad de derecho. Dios quiere que todo sea perfectamente bueno y que sus hijos vivan felices, pero siempre dañan la cosa. Oh, no. A ver si o no. Sin embargo, aunque los humanos dañan la cosa, Dios corre a ayudar y a resolver el problema. Y se mete en el fango con los seres humanos y se mete en la diablura de los seres humanos y se mete en los problemas de los seres humanos para ayudar a salir de esa situación. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y siempre quejándonos y protestando contra Dios. Y Dios siempre buscando la manera de sacarnos del problema. Lo que tenemos que estudiar hoy es tan importante, tan profundamente importante, que debemos por un momento apagar nuestra mente en el sentido de estar discutiendo y peleando y tomar en cuenta los hechos y las evidencias que tendremos en las manos. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que tenemos un Dios que es evidencial. Tenemos un Dios que presenta las pruebas. Y te dice, mi negro, siéntate ahí. Mira, aquí están las pruebas. O lo acepta o lo rechaza. Número uno, nos habló a través de la naturaleza. Número dos, nos habló a través de la Biblia. Pero el colmo de los colmos es que Dios nos ha hablado a través de quién. Dice el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mi pregunta, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Así que el colmo de los colmos, de todos los colmos que nadie se puede imaginar, es que yo veo a Dios al punto de decir, bueno, le hablé por la naturaleza, le hablé por la Biblia, ahora si no entiende, ahora voy yo a hablarles también. ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? La pregunta mía es, si Dios vino y vino, ¿por qué razón los cristianos son como tan miedosos? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué más prueba puede dar? 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 Me gusta que dice, por quien asimismo hizo el universo. Esa es la frase que nos interesa para trabajar, porque aquí cuando uno se emociona el tiempo se acaba. Me acuerda cuando iba a visitar a mi novia, que ahora es mi esposa, pero sigue siendo mi novia. Oiga, si usted no se ha enamorado nunca, perdóneme, usted está flojo. En la vida no hay nada más sabroso que enamorarse. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Uf, pastor, aquí está floja la cosa. Ay, mi madre. En mi casa mis hijos me relajan, nos critican, a mi esposa y a mí nos dicen, ya estoy tan demasiado viejo. Digo, pero que sé que bueno, nunca un vino nuevo sabe bien, el añejo es mejor. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Y me he dado cuenta que al pasar el tiempo, el amor con mi esposa se pone más sabroso. O sea, es un amor verdadero, amor. Porque cuando uno es joven, como que es un amor medio tonto, ¿me entienden? Como medio, medio como así. Pero, compadre, cuando eso va asentándose, asentándose, le digo a mi esposa, guau, cuánta tontería pensaba yo, ¿eh? Y ahora que yo me doy cuenta, más claramente que Dios siempre tiene razón. Es cosa linda, mamá. Si usted no sabe lo que es estar enamorado, perdóneme. Eso dice que de ver el mar con árboles y roces, eso es mentira. Es que estar enamorado, déjese de eso. El amor es otra cosa, compadre. El amor es, el amor es. Sí, la gente que no se han enamorado, siempre se ponen tristes, se enojan cuando hablo del amor. Mire, póngase como te quieras, yo estoy feliz de estar enamorado de mi esposa. ¿O he pecado eso? ¿He pecado eso? Y feliz de que Dios me ama a mí, y entonces yo le amo a él. ¿Nos ama Dios? ¿Cómo lo sabemos? Jesús. Dios llegó al colmo del amor que se hizo hombre. Explíqueme eso. ¿Qué dice San Juan 1, versículo 14? Dice San Juan 1, 14. Y el verbo se hizo carne. ¿Y qué dice ahora? Y habitó entre nosotros. Vamos rapidito, porque esta noche uno como que se va a emocionar. Yo estoy feliz de haber estado con ustedes esta semana, pero estoy más feliz de que me voy para mi casa. Estoy feliz, contento de que compartí con ustedes, pero ello empieza a ser mi maleta. Así que mañana yo termino aquí feliz con ustedes. Me voy al hotel, arreglo mis cosas, y el domingo arranco al camino de mi casa gozoso. Gozoso. Si no vuelvo por aquí jamás, que Dios les bendiga. Nos vemos en el cielo. ¿Entendieron? Pero ya vine, ¿no? Ya vine. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. No vamos a dar un curso de Hebreos capítulo 1, pero nos interesa la segunda frase. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Dice, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa dice? El universo. ¿Quién es este Jesús? El creador del universo. ¿Eso? ¿Me ama Dios? ¿Me ama o no me ama? A ver, ¿me ama o no me ama? No hay nada más sabroso en la vida que usted saber que ama a una persona y esa persona le ama a usted. El amor no se muestra con palabras y bobería, se muestra con la vida. ¿Sí o no? Me gusta una pregunta clave cuando yo voy para mi casa y es, ¿qué tú quieres que te guarde? Y cuando llamo del aeropuerto, la pregunta primera es, ¿tú tienes hambre? Me digo, saliendo, mamá. Le digo, sí. ¿Qué tú quieres comer? Y siempre se ocupa de que cuando llegue a la casa, el asunto esté calientito. Me dice, llámame cuando falten 15 minutos. Cuando vamos por el camino, ya vamos por el 99. Ok. Cuando llegamos a la casa, usted ve el humo así. Estás rica, mamá. La comida calientita, pastor. Y ahí yo veo, en ese humito que sube, yo veo que dice, gordo, te amo con todo mi corazón. ¡Qué cosa linda! ¡Oh, no! San Juan 3, 16 dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios. ¿A quién? Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le ama a Dios a usted? ¿Sí o no? ¿Cuánto invirtió Dios para mostrar y demostrarle a usted que le ama? Lo invirtió todo. Al creador del universo. El versículo 14 de San Juan, capítulo 1, dice, habitó. Catoiqueo significa, vino para hacer morada permanente. Vino para quedarse. Vino para ser uno como nosotros. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Por quien hizo el universo. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, ya lo vimos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, ese verbo que se hizo carne, Cristo Jesús, es el creador de todo. Dios no solamente nos habló a través de la naturaleza, no solamente nos habló a través de su palabra, sino que el mismo Dios se hizo hombre y vino para hablarnos. ¿Eso es amor o no es amor? A ver, sí o no. ¿Eso es una persona importante? Sí. ¿Eso es una persona valiosa? Sí. ¿Cuánto se pagó por usted? Se pagó la vida del Hijo de Dios. ¿Se ha dado cuenta que la gente valora más las cosas mientras más caras son? Sí o no. A ver, sí o no. Si usted tiene un carro usado de hace 14 años, modelo yo no sé qué, bueno, es lo mismo que un carro del año, con una marca famosa, una marca fina, es lo mismo. No, mi hermano. Me dice mi hijo, papi, he pensado que eso de tener un carro fino y caro, eso no es sabio. Porque ¿dónde lo va a parar uno? Si lo pone en la calle, la gente de lujo te lo raya, nada más por hacerte la maldad de que te lo rayó. Yo pienso que yo no quiero ningún carro fino ni caro. Mejor yo compro un carro como normal. Porque mala preocupación, que ¿dónde deje el carro? Que ¿dónde está el carro? Digo, mi negro, cuando Dios me habló a mí de tener una esposa, me dijo que las mujeres muy finas son muy caras. Como los carros. El mantenimiento es muy alto. Así que yo estoy feliz que me dieron mi Toyota. Y mi esposa dice Rigo, las piezas son económicas, duran mucho, y mira, mira lo que tengo yo aquí, este station wagon, mira cuántos años tiene y nunca se me ha dañado. Y mi esposa empieza a reírse. Yo pregunto, ¿sabe Dios lo que tú necesitas? Te dio a Cristo Jesús, que es muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Dios nos ha hablado por el Hijo. Decía en estos días, que en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que en Primera de Juan 1, 1, y en Apocalipsis 19, 13, aparece una palabra tres veces en todo el Nuevo Testamento, y las tres veces tienen que ver con Jesús. Es tan interesante. Primera de Juan 1, 1, vamos rapidito. La palabra es verbo, vamos rapidito. Primera de Juan 1, 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Primera de Juan. Y las tres frases tienen que ver con Juan. Las tres frases las dijo Juan. Dice el versículo 1. ¿Cómo dice? Primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, ¿a quién dice? Al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Cristo Jesús. ¿Quién es el verbo que creó todas las cosas? Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Juan ahora? Miren, dice Juan el discípulo amado, el verbo no es un concepto, el verbo no es una teoría, el verbo no es algo, es alguien. ¿Cómo lo sabemos? Y dice ahora en el versículo número 1, lo que era desde el principio, número 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Mi pregunta, ¿quién era el que se depositaba en el pecho de Jesús? Juan el discípulo amado. ¿Quién escuchaba más de cerca las frases de Jesús? Juan el discípulo amado. ¿Quién acompañaba a Jesús en los momentos más especiales? Juan el discípulo amado. ¿Quién subió al monte de la transfiguración con Jesús? Juan el discípulo amado. ¿Y cuando Cristo dijo que alguien lo iba a entregar, ¿a quién le dijo Pedro que le preguntara a Juan? Juan le preguntó a Jesús. ¿Estaba cerca Juan del Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Juan nos escribe lo que no escribe Pablo, lo que no escribe Pedro, Pedro no escribe Lucas, lo que no escribe Santiago, lo que nadie escribe, lo escribe Juan. Y nos habla acerca de Jesús y nos dice, este es el verbo de Dios, este es Dios con nosotros, este es el verbo que se hizo hombre, este es el creador de todas las cosas, este que yo vi, este que yo palpé, este que yo escuché, este con que yo compartí. Nadie me lo contó, yo estuve con él, yo viví con él, yo estuve relacionado con él. ¿Es un testimonio o no es un testimonio? ¿Es un testimonio o no es un testimonio? ¿Para qué importa? ¿Para qué interesa este testimonio? Para que usted le crea a Jesús, porque Cristo dijo, si ustedes creen todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Miente Jesús? ¿Miente Jesús? Entonces, ¿miente o no miente? ¿Cómo usted sabe que no miente? Ahí mamá. Y ahora aparecen muchos abogados de Jesucristo, porque somos muy buenos abogados de Jesucristo, ¿sí o no? Lo que le tengo que decir es que en el Tribunal Celestial no son las palabras que cuentan, sino los hechos. Si usted quiere ser un abogado de Jesús, muestre con su vida que Cristo dice y quiere decir lo que está diciendo. Mira, qué bueno que se quedaron calladitos. Capítulo 5. Entendamos este razonamiento. ¿Qué usted quiere decir, Pastor? Quiero decir que tu vida cristiana floja, que tu vida cristiana de cualquier manera, que tu vida cristiana sin recibir las bendiciones de Dios, que tu vida cristiana tan negligente, que tu vida cristiana tan pobre está diciéndole al mundo como si Cristo estuviera mintiendo. ¿Sí o no? Y estos no son los cristianos. Estamos en la universidad en la época dura, la época donde los profesores no creían en Dios, donde se estaba promoviendo mucho una filosofía de pensamiento extraña. y justo ahí me tocó llegar a la universidad estatal de mi país siendo un adolescente de 19 años a estudiar ciencias sociales en la facultad de humanidades donde la cosa se ponía más cruda y más fuerte. Declaradamente los profesores estaban declaradamente en contra de Dios. Un día en una clase de antropología comenzaron a ponerla bien caliente y yo calladito. En el salón de una universidad estatal, una universidad del pueblo, había 96 estudiantes. ¿Quién era yo? 81, 18, 73. Un número. Nunca se me olvida la matrícula. Un número. Tenía 21 años. Y empezó la discusión de por qué tanto sufrimiento. Agarraron a Dios y le dieron cajetazo todo el mundo empezó a cajetear a Dios y a darles cajetazo y todo el mundo dijo todo lo que le dio la gana. Y ya yo estaba que no aguantaba, estaba rojo, al rojo vivo y ya yo quería hablar también. Y apareció un hijo del diablo, perdón, apareció un estudiante que dijo, maestro, aquí tenemos gente cristiana en el curso. Y el maestro con una barra grande así salió, mamá. Él insistía que veníamos del mono y yo era más de ser el único mono aquí en el curso de usted porque tenía la barra larga, el pelo largo y todo así, pero calladito. Y dice él, ¿cómo? Yo no puedo, yo no puedo creer que en mi clase hay una persona que se llame cristiana. Y entonces, digo que ese tipo era raro porque me señaló con el dedo, es este. Y entonces, yo no puedo creer que una persona tan, yo esa parte no la voy a decir, con tan buenas calificaciones, pero ¿cómo es posible? Digo, bueno, usted me está invitando a que yo hable. Sí, hable, hable, claro, diga algo, diga algo, queremos oír algo. Digo, ¿cómo no? Aquí vamos. Le dije, yo escuché que dijeron que ¿cómo es posible que Dios sea Dios si hay tanta gente pobre? Claro, que como Dios, Dios, si hay tanta gente que no tiene que comer y se muere de hambre. Claro, y así comencé a decir. Le digo, aquí viene mi primera pregunta. ¿Ha dejado alguna vez de salir el sol? No. ¿Ha dejado de llover? No. ¿Han dejado de caer rayos en la tierra? No. ¿Han dejado de azotar huracanes? No. ¿Y eso qué tiene que ver? Digo, eso tiene que ver mucho con la ignorancia de la gente. Hay. Explíquese. Nosotros vivimos en una isla tropical. Sí. Si está saliendo el sol, si está lloviendo, si están cayendo rayos, significa que hay buena agricultura. Cada rayo que cae libera una cantidad enorme de nitrógeno que perfora la tierra y hace que los frutos germinen, fructifiquen y se fortalezcan. En esta isla, cada año, pasan huracanes que limpian el smog del aire, lo limpian y dejan todo libre y podemos respirar libremente. Eso no lo inventan los hombres. Ah, y por otro lado, muere gente de hambre, claro. ¿Dónde está la comida que recopilan los hombres que Dios produce? ¿No la tienen encerrada en almacenes? Pues que saquen de esa comida y le den a sus hermanos. ¿Quién está dejando que la gente se muere de hambre? Los dueños de esos almacenes. ¿Qué tiene que ver Dios con esa cuestión? Ya les dio la comida, compadre, repartan la hora. Y pobreza. Vaya a ver cómo están los bancos llenos de dinero porque no sacan dinero y reparten a todo el mundo. Ah, Dios es el culpable. Pero ¿quién tiene la llave de los bancos? ¿Quién tiene la llave de los almacenes? La tiene Dios. Y se me queda mirando el maestro y me dice ¡Wow! Usted tiene muy buen punto. Ningún punto. Yo tengo la palabra de Dios. Ya Dios dio la parte. Hagan ustedes lo que le corresponde ahora. Qué bueno aquí acusando a Dios irresponsable. No se faje a trabajar. ¿Por qué estamos tirando nosotros de noche? ¿Por qué trabajamos en el día? Dios ha hecho su parte. A la hora le toca al hombre hacer la suya. O no. Sí o no. Y el maestro dijo ¡Sí, eso es verdad! Digo, entonces no me vengan a acusar a Dios. Acúsense ustedes que no están cumpliendo con su parte. La tierra sigue produciendo. El aire sigue brillando. El cielo sigue haciendo su... El sol sigue cruzando y sigue... Las plantas siguen haciendo el proceso de la fotosíntesis. ¿O no? ¿Sí o no? Y sigue produciendo. Dios creó y Dios mantiene la creación. La sustenta, la sostiene para bendición del hombre. Y ahora quieren también que le administren los productos. ¿Qué le pasa a ustedes? Y en la clase entera hubo un silencio así. Y aparece uno de esos tipos que siempre están haciendo bromas y dice ¿y ahora qué? Digo, ahora nada, que todo el mundo tiene que hacerse cristiano aquí ahora. Hicieron, ellos se echaron a reír. Miren, vamos a darle esto que tenemos que terminar. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No es un asunto irracional, no es un asunto tonto. Dios no es ningún tonto, compadre. Y el cristianismo no es ninguna tontería. Cristianismo, un cristiano, es una persona que conoce y ama a Cristo. Por eso, si usted es verdaderamente cristiano, tiene que vivir para la gloria de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de usted? Mire qué cosa linda. Primera de Corintios, capítulo 10. Y estoy leyendo la Biblia porque es la palabra de Dios. Está autorizada por Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 31. Dice la Biblia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿cómo dice? Para la gloria de Dios. El problema humano es que no quiere vivir para la gloria de Dios. No quiere glorificar a Dios. El problema de los antediluvianos, dice Pablo, es que no quisieron darle gloria a Dios. Pero si usted no le da gloria a Dios, usted se hace pedazos. Su vida se deshace. Porque si usted se desconecta de la vida, lo único que usted tiene es la muerte. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no está conectado con Cristo Jesús, usted ya se está muriendo. En el libro de San Mateo, capítulo 8 y capítulo 9, el Señor Jesús comenzó su ministerio. En el capítulo 8, versículos 1 y 2, después que baja del sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, baja del sermón del monte, en el capítulo 8, tiene una experiencia. Al bajar del monte se encuentra con un leproso. Este leproso, ya la enfermedad estaba acabando con su vida, no le importó la multitud, no le importó la gente, no le importó nadie. Él enfrentó a la multitud, enfrentó a todo el mundo y vino donde es Jesucristo. Cuando Cristo se encuentra con este hombre, el tipo se arrodilla delante de Cristo y le dice una sola frase, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesucristo lo mira, lo toca y le dice, quiero, se limpio. ¿Se limpió o no se limpió? ¿Tiene Cristo poder para limpiar los leprosos, sí o no? Y el tipo quedó limpio. En el capítulo 8 y 9, hay una serie de, tres series de tres milagros que Cristo hace. Tres milagros, una conversión. Tres milagros, una conversión. Tres milagros, una conversión. Entre las conversiones, hay un tipo que se le acerca y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero primero, déjame enterrar a mi padre. Este tipo era un tigrazo, este tipo era un sinvergüenza, un bandido. Oiga lo que le estaba diciendo a Jesús, Señor, yo te voy a seguir, pero espérate que yo cuide a mi papá, el viejo se muera, yo recibo una buena herencia y entonces se me hace más fácil seguirte, yo te voy a seguir. Cristo lo mira y le dice, oye compadre, deje que los muertos entierren a sus muertos y usted sígame. Explíqueme, ¿cómo un muerto entierra a un muerto? Fácil. ¿Quién que le diga cómo? El que no tiene a Cristo ya está muerto. Así que ese muerto espiritual entierra a un muerto físico y problemas resueltos. ¿Sí o no? La gran mayoría de la gente que vive en este mundo no tiene a Cristo. Lamentablemente, están muertos. Pero muchos no saben que están muertos. Necesitan conocer a Cristo. La dama me decía, a la verdad, que después que le estoy escuchando, como que entiendo mejor la Biblia, como que entiendo mejor lo que Dios quiere conmigo, como que entiendo mejor lo que necesito entender. ¿Y sabe qué? Que mientras más pienso en lo que usted está diciendo, me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios por nosotros. ¿Hasta dónde ha llegado Dios para mostrarnos su amor? ¿Hasta dónde ha invertido Dios para alcanzarnos a nosotros? ¿Hasta dónde ha llegado Dios para decirnos, ven, quiero lo mejor para tu vida? Y yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El Verbo, el Creador, el que hizo todas las cosas. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 13. Apocalipsis 19, 13 aparece por tercera vez y última en el Nuevo Testamento la palabra Verbo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿qué dice? El Verbo de Dios. Mi pregunta, ¿es Cristo el Verbo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Él es el Creador de todas las cosas? Sí. ¿Vino a la tierra y se relacionó con las personas? Juan dice que sí. Juan dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo palpé, viví con Él, estuvimos juntos, yo estuve juntos con Él. En otras palabras, Dios no solamente vino en apariencia, Dios se hizo carne. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, es increíble, para las inteligencias celestiales, es increíble para el universo que el Creador de todo el universo, el que sostiene y sustenta todo lo creado, haya nacido como un defenso bebé de una criatura de la tierra llamada mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la ciencia de las ciencias, la ciencia del conocimiento, estudiar la persona de Cristo Jesús. Entonces, a mí, a mí me maravilla que personas que se llaman cristianas no conozcan a Cristo. Hay una frase en el ambiente y es hacer mentiroso. Primero de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5. Vi que esta frase golpeó a alguno y lo golpeó un poquito fuerte. Vamos a golpearlo más duro todavía para ver si sangran, porque si sangran hay esperanza. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio? Mire el versículo número 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pregunto, ¿dice o no dice Hebreos 1.1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Dio testimonio a Dios a través de Jesús? Sí. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Cuando usted no cree en Cristo Jesús está haciendo a Dios mentiroso. Y creer en Cristo no es solamente decir yo creo en Él. creer en Cristo significa que su vida mostrará la imagen y el perfil de Cristo. Por ejemplo, Primera de Pedro 2.9 ¿Qué dice? Más vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. ¿Qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted es un cristiano en la vida suya deben verse las virtudes de Dios, las virtudes de Cristo, los perfiles de Cristo, los atributos de Cristo, las características de Cristo, las bellezas del carácter de Cristo. Pero si usted me dice que es cristiano y no se ve a Cristo en usted, usted está siendo mentiroso a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Versículo número 11. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa dice? No tiene la vida. Y si usted no tiene la vida, ¿qué cosa tiene? Lo dijo usted. Y si usted tiene la muerte y dice que está vivo ¿está vivo o está muerto? Bueno, es un vivo muerto, ¿no? Es un vivo muerto. ¿Está lleno el mundo de gente viva o muerta o no? Y usted le mira la cara y le ve los ojos vacíos. Son muertos en vida. Hay personas que se me han acercado y me miran y me dicen y, 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 así. Y, 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 y. Le digo yo ¿qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Cosa linda. Algunos dicen hay algo en usted, algo en usted, algo en usted. Digo, claro, hay mucho en mí. En ese tiempo tenía yo 240 libras. Digo, tengo 240 libras. No, 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 yo no me refiero a eso. Cosa linda. Mire, si usted está lleno del Espíritu, si el Espíritu mora en usted, si usted tiene a Cristo, si usted es de Dios, la gente lo sabrá. ¿O no? ¿Sí o no? No tiene que anunciarlo. Usted nada más tiene que mostrar si la gente se da cuenta. ¿O no se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? A ver, ¿sí o no? Sí. Se vive, esto se vive. Esto es una cuestión de estar anunciando. Cuando el sol sale por la mañana, anuncia, aquí voy a salir, prepárense, yo soy el sol. ¿Tienen que anunciar el sol que va a salir? Y a nadie se le ocurre cuando el sol sale y diga que si es la luna, ese es el sol, compadre. Todo el mundo sabe que es el sol. ¿O no? Estaba llegando en un aeropuerto que se llama Newark, en New Jersey. Iba a entrar y cuando voy con el derecho de pasar primero, voy llegando, la persona que me enfrente cruza y mientras yo estoy aquí detenido, allá se respeta mucho el derecho que usted tiene cuando le toca. Y viene la tripulación de un vuelo por otro lado, venían apurados, parece que se le hizo un poco tarde y yo estoy aquí, a mí me toca pasar primero. Hay una oficial dando el paso y me dice a mí, ahí está el molote de gente de toda la tripulación, me dice a mí, adelante. Pregunto, ¿quién tiene derecho de pasar ahora? mí. Y a mí me dio la gana de decirle a ella, pasen ustedes primero. Me miraron y no lo podían creer y cruzaron. La oficial se puso como el diablo, compadre. Era una morenita y se puso como ceniza, como mamorada. Yo tengo el derecho de decir si pasó primero o que pasen ellas. y pasé, me miró con una mirada así rara a mí que me importa y yo crucé. Bueno, va saliendo, vamos a... Llego y me siento a esperar el asunto del momento del avión, la hora de entrada al avión. Y entonces, casi no había llegado nadie y habían... Todos los asintes estaban vacíos ahí afuera en la sala de espera. Y era larga la línea de sillas. Y bueno, yo me voy a sentar en el medio por hacer que quiera venir que se sienta para allá o que se sienta para allá y me siento aquí. Enfrente, hay sentados unos muchachos que están ahí, que me entienden, mirando y que llegué. Mira qué mujerón. No, mira este otro mujerón. Y yo riéndome y estoy leyendo, oyendo a los muchachos que están mirando a los mujerones y clasificando. No, esas tal cosas. ¿Qué? Bueno, están gozando. Al rato, veo que se callan la boca. Digo, qué raro que estos tipos se callaron. Y bueno, como la curiosidad mató al gato, yo levanto los ojos del libro y mira a ver qué es lo que están haciendo. Y están los dos y qué. Digo, ¿y qué será lo que están viendo? Aquí son curiosos también, miren cómo se quedan callados. Y dice, ¿qué será lo que están viendo? Y vengo yo de curioso a ver también. Y digo, bueno, si están mirando para allá, ¿qué voy a hacer yo también? A ver qué es lo que están mirando. Cuando miro para allá, ¡upala! Allá viene una 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 dama con todo el feeling del mundo arrastrando una maletita pequeña pero con todo un feeling de modelo. Una mujer que parece que le hicieron desde la cabeza hasta los pies. Parece que la tallaron, la fabricaron y esto es tan así. Yo, mira, empiezo a reírme, a reírme de mí y a reírme de los muchachos. Digo, aquí se va a armar. Y la tipa viene para el grupo, para donde estamos. Y yo vuelvo y meto mi cabeza en mi asunto. Digo, señor, ya yo vi la primera vez y yo no quiero ver la segunda vez para evitar que el enemigo comience a poner pajarito a volar en mi mente. No quiero pajarito en mi mente, señor. Así que mire a ver, por favor. Ay, señor. Los tipos se quedan así mirando, mirando y empiezan a decir todo lo que le viene a la mente. ¡Wow! ¡Wow! Empiezan a decir todo lo que se le ocurra. Y yo estoy oyendo el chavo, estoy riendo. Viene la muchacha, la señora, tan, 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 tan. Y viene acercándose y digo yo, ahí mi madre. Y después le dio la gana y se sentó ahí, pum, al ladito. Y yo, ¿será posible? Y me puse nervioso. Y yo veo que le dice uno de los otros, al otro le dice, sigue de bocón, esa es la mujer de ese tipo. Y yo, ¿qué? ¿La mujer de quién? Me paré, agarré mi maleta y, ¡fum! Y me fui. Digo, ¡ay, mi madre, señor! Bueno, llegaba la hora de abordar, voy y entrego mi boleto, entro, antes se abordaba de atrás para adelante, ahora no, ahora es por número y mucha bobería. Estaba cansado, hacía frío, me quité el cobre, lo doblé, lo puse arriba, me senté, estaba al final del avión, cerca del baño y me dormí. La gente empezó a entrar, al rato, iban entrando, entrando, viene alguien y me topa en el hombro y abro los ojos y mira al tipo. Y me dice el tipo, venga conmigo, digo, ¿cómo? Venga conmigo, oh, ¿dónde está su cobre? Ahí arriba, lo saca y el tipo balandillo, vengo atrás, yo vengo pensando, ahí mi madre, ¿y qué hice yo que me van a sacar del avión? A mí nunca me han sacado de un avión y yo vengo preocupado ya, me fue el sueño y ahora, ¿qué me van a apiar del avión? ¿por qué me van a apiar del avión? Y vamos pasando todas las partes económicas y llegamos a primera clase y el tipo me dice, siéntese ahí. Ay, mi padre, yo no lo voy a pensar dos veces, desde el que manda, yo tengo que obedecerlo. Así que me senté ahí en primera clase y aquí los asientos son más grandes, son más cómodos, me senté ahí, había un espacio vacío aquí, había un tipo sentado allá y otro asiento vacío allá. Tomó un gancho eso, una percha, no sé cómo le llaman ustedes, y me guardó mi, yo me estoy acomodando en mi asiento para disfrutar mi viaje en primera clase. ¿A qué no me dice quién apareció en el escenario? Aparece aquella, ¿me entiende? Y pregúnteme dónde le tocaba sentarse. Oye, cuando yo vi esa mujer, me mira así, se sonríe, digo yo, ya, ¿y de aquí cómo me muevo? Gracias a Dios que el tipo que iba del otro lado la conocía. Dice, fulana, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo que no te veía? Y yo miro y la miro a ella y ella le dice, oh, bien, gracias. Dice, ven, siéntate aquí. Parece que se conocían. No, no, digo yo, sí, 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 sí. Entonces, ya le dio vergüenza de insistir aquí porque a mí no me conoce. Digo, sí, 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 ella se puede sentar con usted. Claro. Una pregunta, una pregunta, ¿me conocía esa mujer a mí? No. ¿Me conocía al Señor? No. Pero Cristo sí me conocía a mí. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Si Él es tu creador, no importa el lugar ni las circunstancias, siempre tu actitud será de glorificar el nombre de Dios. ¿Sí o no? No juegue con el pecado. Muchos cristianos no saben que la raíz de su problema es que se han acostumbrado a caminar lo más cerca del pecado que se pueda. No funciona. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si no te consagras a Dios, si no dedicas tu vida a Dios, si no pones todo en las manos de Dios, si no permite que Cristo te lave con su sangre, te vista con su justicia y te unja con su espíritu, si no decides consagrarte a Dios, mi negro, mi negra, querido, querida, tu vida será una monotonía. En Romanos capítulo 12 versículo 2 Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no se parezcan al mundo, no sean mundanos, no se embriaguen con el mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovación del entendimiento, renovación de la mente, transformaos, metamorfosis, un cambio profundo que Cristo logra en la vida tuya para que tu vida refleje el carácter de Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas, Cristo es el que hizo todas las cosas, no hay nada en tu vida que Él no pueda hacer, pero cuando te resiste al cambio, cuando te resiste la transformación, cuando te resiste a que Cristo haga en ti el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, cuando te resiste al arrepentimiento, al cambio de la mente, cuando te resiste al cambio de la vida, entonces tus oraciones no tienen poder. si te resiste a dejar que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer, cuando oras, tus oraciones no tienen poder. Tu vida se convierte en una monotonía, un cristianismo barato y pobre. Sufres tú, sufre tu esposa o esposo, sufren tus hijos, sufren tu familia, sufren tus amigos, porque no hay poder en la vida tuya. estás resistiendo a lo que Dios quiere hacer. La praxis del nombre significa que vivimos un estilo de vida, que tenemos una experiencia poderosa en Cristo Jesús, porque Él prometió todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo prometió o no lo prometió? ¿Lo prometió o no lo prometió? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se detiene eso? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Vamos rapidito, terminemos aquí. Colosenses 1 al 17. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu desafío? No importa el que sea, Cristo tiene poder para resolverlo. Colosenses 1, 15 al 17. Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas dice? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahora dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando usted busca la palabra subsisten, fero significa, Él las carga, Él las lleva, Él las sostiene. Jesús es tan poderoso que el universo entero Él lo sostiene. Y no me diga que no puedo sostener un cuerpecito como el suyo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Ya está bueno de vivir en miseria, ya está bueno de vivir arrastrados, ya está bueno de vivir una vida tan pobre. Conectémonos con el Todopoderoso Jesús. Rindámosle la vida a Jesús. Seamos sinceros y honestos con Él, seamos transparentes con Él. Quitemos la máscara y presentémonos tal como somos y Él se glorificará en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo termino con una pregunta. Oiga, ¿le gustaría vivir una vida poderosa, una vida llena de milagros y de maravillas, una vida hermosa, una vida que beneficia a todo el que le conoce, una vida que enriquezca a la gente, una vida... Oiga, ¿le gustaría o no le gustaría eso? A mí este cristianismo de que taciturno, timorato, a mí no me venga con esa cuestión. Yo creo en un cristianismo real, vivo, poderoso. ¿O no? ¿Sí o no? Oiga, íbamos a dar una campaña en Roma, en la iglesia que está ahí en la Unión de Roma y mi inquietud cuando voy a los lugares siempre es, Señor, mi alimentación. ¿Qué cosa es? ¿Usted come todos los días? Yo también. Entonces, a mí me gusta comer sencillo, lo más sencillo posible porque cuando usted no lo crea, mientras más sencillo usted come, más años vive. Mientras más se complica la vida, más pronto se mueve. Y si el estómago se dañó, compadre, arréglese que usted se va. Entonces le dije, Señor, ¿en Roma dónde voy a comer? Algunos colegas habían ido a Roma y se habían enfermado por el problema de la comida. Digo, bueno, Señor, usted sabe que hay que buscar en Roma dónde voy a comer. Tú tranquilo. Llegué a una casa y mire qué cosa curiosa hace Dios. Resulta que el señor de la casa, que no es un miembro de nuestra iglesia, la esposa sí, pero él no, es dueño de un restaurante. Digo, ya vamos por buen camino. Número dos, cuando llegamos a la casa me dice él, bien, esta semana yo voy a cocinar para usted en el restaurante, traigo la comida y comemos aquí. Dígame, ¿qué quiere comer? Digo, ay mamá, a la carta, a la carta. Vamos. Y le dije lo que yo quería comer. Qué cosa rica. Él se levantaba temprano, se iba al restaurante, preparaba la comida, la traía, nos sentábamos, hablábamos y comíamos a cuerpo de rey, compadre. Un día me dice, tiene que venir al restaurante antes de irse. Cómo no, fuimos a su restaurante, en ese restaurante cuando usted come le tienen cinco entradas y todo se hace ahí, hasta las pastas la fabrica él. Le invito, si algún día quiere, vaya y conozca ese restaurante, nada más que lleve un buen billete porque perece. Cada persona que come ahí lo menos que paga son 255 euros. Y éramos cuatro los que estábamos comiendo ese día. Y yo nada más dije, mi madre, aquí estamos hablando de casi mil euros. Entonces comenzó a contarme. Le hago una pregunta, ¿Dios es el dueño de los ríos de la plata? ¿Dios es dueño de todo? ¿Sí o no? Oiga, pasé mi semana comiendo que usted comía y a las dos horas y media, tres horas, ya esa digestión estaba hecha. Dice que usamos todo fresco, todo al punto. Yo le pregunto, ¿es real Dios o no es real? ¿Sí o no? ¿Usted cree que entonces debe entregarle su vida al Señor y darle el timón de su vida al Señor y dejar que Dios sea el que guíe la vida suya? A ver, ¿sí o no? Entonces ya no esté inventando. No, que dame un momentito a mí que, compadre, suéltame el guía, le dice el Señor Jesús, déjame manejar a mí. ¿Se atreve usted a darle el timón de su vida a Dios para que lo maneje a él? A ver, ¿sí o no? Sí. Póngase en pie conmigo si usted le quiere entregar el timón de su vida a Jesús. Me da risa ahora porque como tengo que viajar tanto, ¿sí? A ver, en estos días llegamos al aeropuerto, estaba viajando con mi hija y bueno, entramos, estamos sentados ahí en la zona de económica, lo que le llaman Economy Plus y estamos hablando, está mi hija, está un señor, está mi hija, estoy yo. Viene uno de los sobrecargos y me dice, ¿usted es el señor fulano y tal? Sí, aquí tiene. Y me entregan un ticket para que me vaya en primera clase y yo digo, bueno, nena, yo no voy para primera clase si tú no vas y como no te dieron a ti, vamos a darle esto a alguien. El tipo que está sentado en la esquina le digo, vamos a hacerle la maldad a este señor. Dice, vamos. Entonces le digo, pregúntale si se quiere ir en primera clase. Y le dice mi hija, oiga, me dice mi papá que si se quiere ir en primera clase. Y dice el hombre, por supuesto. Entonces le digo, toma, dale. Cuando él ve, dice, ¿usted está hablando en serio? Claro. Y el hombre sale y dice, ¿y qué puedo hacer por ustedes? Mi hija, somos caribeños, nos encanta la broma. Le dice mi hija, cuando le den la comida acuérdese de nosotros. No, no, se lo prometo, se lo prometo. Bueno, el hombre se fue y nosotros nos olvidamos de eso. Al rato viene la sobrecarga que trabaja allá en primera clase a preguntar, ¿qué le gustaría comer? ¿Qué le gustaría comer? Tenemos tal cosa y tal cosa. Digo, ¿cómo? Ustedes están sirviendo comida aquí atrás, aquí atrás no le dan comida a nadie, aquí lo que hay que comprar y le volvería aquí. No, 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 ustedes son diferentes. Digo, ¿cómo que es diferente? Y atrás viene el hombre, sí, sí, yo pago, yo pago, yo pago. Digo, no amigo, es una broma, nosotros somos caribeños, era bromeando con usted. No, 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 es una broma, es una broma. No, nosotros no queremos nada, no queremos nada, vaya, es una broma. Y entonces se van y me dice mi hija, a la verdad papi, que las bromas de Dios son interesantes. Digo, tú ni te lo imaginas. Oiga, ¿le gustaría que Dios jugara broma con usted dándole más de lo que usted pide? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Mire, usted no está recibiendo más bendiciones porque usted no se ha puesto en el lugar que Dios quiere que usted esté. ¿Se atreve o voy a permitirme orar para que el Espíritu le coloque donde debe estar? ¿O no? Pase lo que pase, venga lo que venga, caiga quien caiga, ¿seguro? Entonces, levante la mano conmigo diciendo, Dios, a partir de hoy quiero que me coloques donde usted quiera y yo estaré feliz donde usted me coloque. ¿Se atreve a levantar la mano diciendo eso? Levante la mano conmigo. Coloque su familia en las manos de Dios, coloque su vida en las manos de Dios, coloque sus hijos en las manos de Dios, coloque su trabajo en las manos de Dios, coloque su empresa en las manos de Dios, colóquelo todo en las manos de Dios porque no hay mejor lugar que en las manos del Todopoderoso Creador. ¿Oramos? querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias por la Biblia, gracias Señor, muchísimas gracias por la obra del Espíritu Santo. Hoy, levantamos la mano, Señor, para pedirle que el Espíritu Santo nos coloque donde usted quiera, que nuestra vida refleje su vida, llénenos del gozo y la alegría de la salvación. Señor, que nuestra vida refleje su carácter de tal manera que inspire a otros a entregarse a usted. Llene de bendiciones nuestra vida, bendiciones físicas, mentales, sociales, emocionales, espirituales. Llénanos de tal manera de bendiciones que la gente entienda que tenemos fe en usted, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Que sus bendiciones sobre nosotros sean tan abundantes, Señor, que sean un testimonio de su presencia en nosotros y con nosotros e inspire a otros a venir al conocimiento de su verdad. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.